Al término de la ceremonia de izamiento de la bandera nacional monumental, el alcalde de Morelia, Lázaro Medina, convocó en entrevista a la ciudadanía moreliana para que escuche esta tarde el segundo informe de gobierno de la República Mexicana que entregará el secretario Osorio Chong al Congreso de la Unión. Vamos a esperar lo que se nos plantea, comentó Ledil Moreliano, quien aseguró que podemos decir los michoacanos que al día de hoy fuimos los más beneficiados en el marco del Plan Michoacán, que promovió el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, para sacar adelante a Michoacán en el tema de la seguridad y reactivar su economía. En ese sentido, resaltó que gracias al apoyo otorgado por la federación, Michoacán tiene 45 mil millones de pesos adicionales, cosa que debe ser muy plausible y que todos independientemente de la afiliación política debemos reconocer, señaló Ledil. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela. Gracias.